Hola, yo soy Ivana Alejandra Ríos García y soy estudiante de Psicología. Bueno, yo soy de México, vengo de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Estoy como practicante en el consultorio de Psicología, especialmente de Psicología Clínica. Entonces, yo por acá atiendo pacientes, se hacen evaluaciones y se lleva a psicoterapia. Bueno, yo manejo el enfoque psicodinámico. Estar acá en Politécnico ha superado totalmente mis expectativas. Para empezar, la gente me ha recibido con mucho, mucho amor. Además de que he tenido la oportunidad de manejar un enfoque de prácticas totalmente diferente al que yo usualmente trabajo. Y además de conocer las problemáticas psicológicas y llevar este material a México, también me va a ayudar mucho. Quiero invitarte a ti extranjero a que vengas acá al Poli a estudiar o a completar un semestre o a hacer la carrera acá en el Poli. Es bastante agradable. La universidad siempre se preocupa por ti como extranjero. Atienden mucho tus necesidades. Hay muchas actividades que hacer. La gente es muy agradable. Te reciben con mucho, mucho cariño. Entonces, yo te invito a estar por acá. No te vas a arrepentir.